Hoy por primera vez en la historia, tú vas a narrar y yo voy a comentar Como pueden escuchar, la afición tiene todas sus esperanzas puestas en este encuentro Rey Vaya remate de cabeza Guigou De los santos, no ha dudado ni un instante a la hora de despejar, un pase muy inteligente Romero, le pega fuerte, no hace falta ser un genio para parar este tipo de disparos Recova El esférico le llega con un poco de fortuna, que bien conecta los pases Ahí no se puede hacer eso, pero le sale bien Cuidado que es una máquina Han tenido el gol en sus manos, pero no han sabido definir No empiezan muy finos el partido, Manolo ¿Cómo domina el juego aéreo? Arango Bloquean el tiro ¡Prueba fortuna! Le ha faltado mucha definición, pero bueno, lo ha intentado al menos Por mucho que lo intentara, no tenía un solo hueco Ese chico por alto es una auténtica fiera Puede pasar a derecha o a izquierda Centro la olla El portero golpea al esférico Buen balón Buen centro Buen salta arriba Y el defensa agradece el regalo Y se lleva la bola Arango ¡Eso va a gol! La despeja ¡Eso será saque de esquina! Lo que ha perdido ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Rey! ¡Ojo que tuvo peligro! ¡Eso da miedo! ¡Está pegado a él como una lapa! ¡Gigou! ¡Sí señor! ¡Eso es rematar de cabeza! No creo que sorprendan al portero Verde esa distancia Cuando hay porteros así que te adivinan por dónde va a ir el balón Es muy complicado que los delanteros puedan marcar Se va a terminar la primera parte sin un solo gol en el marcador ¡El balón se va adentro! ¡Qué golazo! ¡Qué bonito gol! ¡Pero qué bonita jugada! La han invanado con una serie de pases en la que ha tocado todo el equipo Un movimiento magistral del balón desde la otra punta del campo ¡Fel respetano! ¡Pero qué bonita jugada! Acaba la primera parte con un único gol en el Luminoso Parece mentira que lleguemos al descanso con un marcador tan apretado Teniendo en cuenta que solo un equipo ha tenido la posesión del balón El ambiente sigue siendo excepcional La afición ya se muere de ganas de ver qué pasa en esta segunda parte De los Santos Guigou Qué bien ha jugado Arango Buen corte Qué bien ha cabeceado De los Santos Complicado centro Guigou Qué será capaz de hacer con el balón ahora Se hace con el balón en la zaga Arango Arango Hasta la pelota llora después del pelotazo que le ha dado Cuidado que esto no es un equipo Esto es una manada Buen centro El alma estaba en juego El balón fue rechazado Arango El entrenador ha conseguido formar una defensa inexpugnable Está volviendo loco al otro equipo con esos regates A ver si se animan a darle un poquito más de aire al balón El árbitro señala la falta y apercibe al jugador A la próxima le va a mostrar la cartulina Se ha producido una sustitución por cada equipo Sin duda esto era precisamente lo que tenía que hacer A ver si con esto el partido se anima un poco Logra conectar de cabeza El balón acaba en poder del guardameta A veces es mejor retrasar para poder avanzar después Qué bien se lo ha puesto Qué bien se lo ha puesto Qué bien ha recuperado Consiguen un libre directo ¡Señor a la hora de dar un desayuno! ¡Señor a la hora de dar un bloque interesante! ¡Signor a la hora de dar tumble! ¡Eso es lo que yo llamo un gol! El portero no puede relajarse ni un momento, apuntar bien, ese es el secreto. Se van a arrepentir todo el partido por haber concedido esa falta tan cercana del área. ¡Qué bien se colocan! Ha perdido el valor, eso no se puede permitir en esa zona. ¡Recova! ¡Qué buen balón le ha puesto! Esa última jugada ha sido bastante sucia, pero el árbitro no parece estar de acuerdo. ¡Balón despejado! ¡Mete la cabeza! ¡Vaya rematito de cabeza! ¡Ha sido de broma! La parada tiene más mérito de lo que parece, Manolo. Ha sabido estar en su sitio en todo momento en la jugada. Contundencia a la hora de despejar el portero. ¡De los Santos! No tiene pelo, pero Dios mío de mi vida, ¡cómo dirige la pelota con la cabeza! ¡Qué buen balón colgado al área! ¡Y despeja con un cabezazo! Y el árbitro da por concluido un encuentro que supone una victoria para el equipo. El entrenador está de pie aplaudiendo a sus jugadores que sin duda hoy merecen ser felicitados. El portero ha conseguido mantener la puerta a cero. Buena actuación, ¿verdad que sí, Manolo?